50% más, aplica en términos y condiciones autorizados de Usuerte. Bienvenidos al sorteo número 4619 de La Caribeña, sorteo autorizado por Usuerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Usuerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 53.95. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Jugamos la caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó Superchance de Supergiros que te paga más con el nuevo plan de premios. Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 mil millones. Juega los de 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta, aplican términos y condiciones autorizados de Usuerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador. De la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota tenemos el número 0. En la tercera balota tenemos el número 4. Y en la cuarta y última balota, para conocer el número ganador de este sorteo, tenemos el número 1. 8041 es el número ganador del sorteo de hoy, 11 de marzo del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Soledad en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros.